¿Cuál es el video de la película? ¿Y se vienen conciertos dentro de Estados Unidos, en México? Sí, ya de regreso de Europa, Asia y Medio Oriente, entonces regreso acá a Estados Unidos. ¿Y cuéntame cómo es Jorge? ¿Al lado tuyo? O sea, ¿lo veo súper bien? Cuéntanos un detallito, realmente. Maravilloso, él es cascarrabias cuando se enoja, obviamente todo el mundo lo conocemos, así lo conocí yo también en la televisión. Peleando, pero siempre con razón y obviamente es un justiciero empedernido, pero es un hombre maravilloso y pues mi protector, ¿qué más puedo decir? Lo bueno es que te entiende, entiende el tema de los medios y todo eso, y es lo genial, ¿no? Sí, genial, totalmente. Me entiende, me comprende, me apoya y me deja ser libre como soy. ¡Suscríbete al canal!